Se le entregó con tiempo las bases y los temas y usted debió haber generado lo que es un dibujo. En un trabajo en conjunto entre varias instituciones públicas unionenses, en la Casa de la Cultura de esta ciudad, se desarrolló el segundo certamen de dibujo denominado Expresando Mis Derechos a Través del Arte. Nosotros como Comité Local de Derechos, pues, hacemos, verdad, las actividades e iniciativas con toda la niñez y adolescencia del municipio para irnos dando a conocer y que estos niños expresen sus sentimientos a través, verdad, de sus derechos a través del arte. Tenemos reuniones dos veces por semana y es ahí, verdad, donde hacemos un plan mensual o un plan anual y plasmamos todas las actividades. Unas se dan a cumplimiento y otras no. ¿Por qué? Porque como comité, verdad, que somos, no tenemos ningún apoyo, solamente el de la municipalidad, que es la alcaldía en este caso. Los protagonistas de este acto fueron 24 estudiantes de diferentes centros educativos, públicos y privados de este departamento. Están participando 24 niñas y niños y son de las diferentes instituciones de la zona urbana. Están iniciándose colegios privados y escuelas públicas. Cabe destacar que la creación de este comité es un esfuerzo de la Municipalidad de la Unión para alejar a los jóvenes de la violencia y brindarles mayores oportunidades. Básicamente, el Comité Local de Derechos nace a raíz de un acuerdo municipal. Por ende, la municipalidad es la que está financiando este evento. En este sentido, nosotros somos también los que coordinamos el evento conjunto con el Comité Local y con CONNA, ¿verdad? En esta ocasión también se nos reunió una ONG que es Compasión. ¿Qué beneficios trae a los niños? ¿Qué es lo que buscamos nosotros como municipalidad? Lo que buscamos es generar espacios de participación para la niñez y adolescencia, que ellos a través del arte puedan reconocer lo que son sus derechos y estos dibujos, o estas expresiones de arte que son sus conocimientos o su idea a través de la creatividad, nosotros tenerlos como insumo para seguir generando espacios a través de esas ideas que ellos como niños reconocen cuáles son sus derechos y qué es lo que ellos desean dentro del municipio. La madre de familia, Victoria Gutiérrez, agradeció a los dirigentes de la jornada el haberle brindado esta oportunidad a su hija. En esta oportunidad estoy apoyando a mi hija, que ella está participando en el segundo certamen de dibujo. Ella viene representando el Centro Cultural Unionense y pues encantada de venir a apoyarla. Mi hija tiene 14 años, está en la categoría de tercer ciclo y pues como madre ella es una joven talentosa y es importante que le den oportunidades a estos jóvenes talentos en nuestro municipio. Así es que felicitar a los organizadores de este evento. Este equipo continuará ejecutando acciones que les permitan más bienestar para los menores. Informó Paranoti9 Samuel Robles. Gracias por ver el video.